Junto a ellos estarán el reconocido actor italiano Raúl Boba, Antonio Gil y el nominado a los premios de la Academia Eric Roberts, y entrañables actores de la primera temporada, como Humberto Zurita, Epitafio Vargas, Carmen Navarro, Conejo, Cuca Escribano, Celia y Miguel de Miguel Teo, entre otros. Edit Post Edit Post